Y vamos a gritar con todas las fuerzas Ven ¿Están listos? Tómense uno A la una A la dos A las tres Ven Ven sala amigo Ven, damos los mismos Ven, 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 ven Sí señor Ven sala por favor ¡Gracias! 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 la silla rebe al audio es la bandera de la patria que brinda, que el sol nacía, que me agradaba a buscar. Gracias. 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 Gracias.